¿Tenemos el video? Sí ¿Qué video? Que la domine primero ¿Cómo la domina? ¿Qué? La bicicleta ¿Y te la ha perdido? ¡Ah! ¿Vien? ¿Achunga así? ¿Vas a la escuela? ¡Vas a la escuela! ¿Y ahora sí? ¿Y ahora sí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Te quedaste sin palabras como nosotros ¿Qué más podemos decir? ¡No lo podemos creer!